Hola, ¿qué tal? Hoy toca vídeo de emergencia ya que justo ayer el gobierno de Portugal ha anunciado que quiere cerrar por completo el programa NHR. Vamos a discutirlo. Si es tu primera vez en el canal, como siempre, invitarte a suscribirte, darle un fuerte like si puedes estar al día de todo este mundo de la optimización fiscal. Espero poderte ayudarte con los vídeos que voy haciendo. Pues bien, como te comento, Portugal quiere cerrar uno de sus programas más emblemáticos para atraer a expats adinerados al país. Ya por el tema del Golden Visa, de la gente que aplicaba para tener pasaporte, tener la residencia en Portugal del Foro de la Unión Europea, pues ya habían anunciado ya de que lo estaban cerrando y ya era un proceso que desde la Unión Europea le estaban haciendo presión y ahora ya lo que ha caído es el NHR, que es de las últimas cosas que quedaban. Y lo que tienen que definir es exactamente qué pasa con la gente que ya lo tiene activo, si se les dará un periodo de gracia o directamente se les perdura todo el tiempo que le queda o también se les cierra al mismo momento. La fecha exacta de 2024 todavía no está concretada, también esperemos a ver la calificación en esta, pero como digo, es cosa de meses. Lo más probable por el histórico de casos que han ido cerrando en otros países de estas optimizaciones fiscales es que se perdura la duración de los que ya lo tenían activo, o sea que es lo más probable. Entonces, pues si quieres coger el riesgo de que pudieran cerrártelo, pero por lo menos tenerlo aplicado, pues si te estás interesado, pues contactame y te podría ayudar con el proceso. Pero como siempre recuerda lo que voy comentando en los vídeos, el NHR es bueno para un específico tipo de personas y no para lo que se vende. O sea, si ya por ejemplo tenés empresa en Chipre, empresa en Malta, que propiamente tributa en el lugar y tributa bien poco y recibías dividendos desde Portugal, pues por ejemplo, un lugar que te encaja. Tenías ganancias de capital de criptomonedas aguantadas más de un año, pues por ahí te encaja. Por ejemplo, casos específicos que se tendría que analizar si realmente te es ventajoso. Hay otros programas en Portugal, como decía el Simplified Regime del Self-Employed, que en teoría seguiría activo y también lo he ido comentando en los vídeos. Así que bueno, si necesitas ayuda con todo esto, quieres apresurarlo, como siempre te digo, pues me puedes agendar llamada, dejo el link en el tíqueta y en la descripción. Os mantendré al día de cómo va evolucionando todas las cosas. Pero como siempre digo, todos los programas buenos se van cerrando cada año que pasa. Se complica tanto las opciones de destino como pueden cerrar en cualquier momento la salida fácil de España. Así que si tendrás este programa de Chipre, Andorra, todos los que voy ofreciendo, como digo, pues mejor siempre apresurarse, ya que en los años que te vas quedando en España o en lugares similares, el riesgo que vas asumiendo. Así que bueno, en los comentarios también cualquier duda, sugerencia. Espero verte en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao!